el amigo marco lópez de holanda estaba diciendo el otro día en el facebook que estaba escuchando el tema del hijabum aire de nostalgia y me dieron ganas de sacar pero no tenía el registro así que marco amablemente me mandó un file y ahora tengo ese tema y así que me puse a sacarlo entonces voy a sacar el aire de nostalgia de la guitarra y va así y y y y y y ¡Gracias! 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 Esas son las notas hay una notita que no agarro bien que está casi al final me parece que fuera un Fa pero bueno en su totalidad el tema está más o menos decente la parte del punteo justo viene aquí justo viene aquí ok hasta luego ok ya está bueno ya está bueno se ha hecho la misma cosa no 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 parece que fuera no 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 Esas son todas las cosas que hay en guitarra, no hay más que eso, el punterito de acá Estuve todo el tiempo pensando que recibí el archivo, no dejé de sacarlo y el resto libre que tenía, lo saqué Así que amigos, tienen que notar que si tienen ese tema, tienen que subir un poquito a la guitarra No, no está al mismo tono del 440 Ok, y ese es aire de nostalgia, gracias Marcos López de Holanda, compadre, por mandarme el archivo Así que te agradezco muchísimo, voy a sacar la esquina y el resto de lo que queda Gracias amigos